¡Aquí nació Don Miguel de Cervantes y Saavedra! El famoso escritor español, dramaturgo y soldado que ha escrito la novela El Hidalgo Don Quijote de la Mancha, más conocido como El Quijote, y estableció las bases de la cultura de España con el idioma castellano. Los secretos de buen atinco. En la exposición que se está realizando ahora mismo aquí en Alcalá de Henares, en la casa natal de Don Miguel de Cervantes y Saavedra. Aquí él nació, vivió cinco años, después ya murieron a Balea de Olito. La novela El Hidalgo Don Quijote de la Mancha fue traducida a todos los idiomas de la humanidad. El único que le falta es ser traducido al jeroglífico de los egipcios. Bueno, seguimos recorriendo nosotros la casa natal de Miguel de Cervantes y Saavedra. Muy bien conservado, por cierto, un museo espectacular que te cuenta todos los secretos de la tinta. La tinta es el hilo conductor de la intelectualidad. Así que acá se aprende mucho, ¿no? Cuando uno está en estos lugares, es realmente aprendizaje de la historia de la humanidad.